En los municipios de Yumbo y Florida se reinicia este miércoles 23 de septiembre las jornadas descentralizadas de pasaportes como parte de la reactivación económica de la región. Siguiendo con la línea que ha trazado la señora gobernadora Clara Luz Roldán, estamos en la reactivación económica y para ello vuelven las jornadas descentralizadas. En este sentido vamos a realizar ocho jornadas descentralizadas en 12 municipios del departamento. Allí vamos a atender a todos los vallecaucanos que requieran la expedición de este importante documento. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, ¿cómo lo hemos venido realizando? Un primer pago y la inscripción correspondiente en la plataforma dispuesta para ello, que la podemos encontrar en la gobernación del Valle del Cauca. Allí haremos la inscripción de la primera parte y realizaremos el primer pago, el cual se realiza a través de PSE o a través de un GANE que encontramos en cualquiera de los 42 municipios del departamento. La expedición del pasaporte que se llevará a cabo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en jornada continua llegará a Jumbo en las instalaciones del Consejo Municipal y a Florida en el punto video digital de la Casa de la Cultura. El jueves 24 en Ginebra en el punto video digital y Guacari en la Casa de la Cultura. El viernes 25 en Río Frío en la sede del Consejo Municipal. El sábado 26 en Tuluá en la Biblioteca de la Universidad Central del Valle. El domingo 27 en Zarzal en el punto video digital. En el municipio de La Unión se realizará el lunes 28 de septiembre en la Alcaldía Municipal. El martes 29 la jornada se realizará en Cartago en el CAD del municipio. Y finalmente el martes 30 en la Casa de la Cultura de Sevilla y Caicedonia. Recordemos que el pasaporte tiene dos momentos. Un primer pago con el agendamiento donde damos unos datos sencillos y nos dan la cita. Y el segundo pago es ir de manera presencial a que le tomen las fotos y las huellas. Entonces en ese primer pago es el preagendamiento que se debe hacer. Para poder acceder a la expedición del documento, los usuarios deben hacer un primer pago de inscripción o cita por un valor de 168 mil pesos a través de la plataforma pasaportes.valledelcauca.gov.co en donde puede pagar a través de PSE o hacer el pago en los ganes de los municipios. El segundo pago de 115 mil pesos se realizará en el mismo sitio en donde se realiza el trámite del documento. Luego de realizado el trámite, los usuarios pueden reclamar en los cinco días hábiles siguientes el documento en la sede de cada alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias!